Muy buenos días chicos, hoy presentamos la clase número 28 Difundamos la importancia de ser empáticos para mantener buenas relaciones y contribuir a la convivencia No te olvides que la primera carátula nos muestra que es lo que vamos a hacer hoy día Dicho eso, empezamos Entonces, ¿qué opina usted chicos y chicas de que ahora la gente está saliendo masivamente a las calles? Está saliendo a su trabajo, está saliendo a hacer las compras, está saliendo repleta a las calles ahora Pero lo que ocurre es que hay gente que usa mascarilla y hay gente que no usa mascarilla ¿Qué hacer frente a esta situación? Luego te planteo la pregunta en la práctica para que respondas y analizas un poco más En la clase de hoy tu reto será difundir la importancia de ser empáticos para mantener diversas relaciones y contribuir a la convivencia Entonces, si debemos ser empáticos no te olvides Dice aquí, pongámonos en el lugar del otro Dice aquí Profe, ¿cómo quiere que nos guste la asignatura o su clase si a usted no le gustamos nosotros? ¿Te das cuenta? ¿Cómo hay que ser empático? Antes de decir algo debemos ser empático O antes de hacer algo hay que ser empático ¿Cómo se sentirá la otra persona? ¿O qué dirá la otra persona? Bueno, tu trabajo hoy día es hacer una historieta sobre la importancia de la empatía para mantener buenas relaciones y contribuir a la convivencia Aquí hay una historieta pequeña No te olvides que en la historieta hay imágenes y texto Aquí hay una pequeña historia de cuatro imágenes nada más Acá hay otra de cuatro también, otra historieta Aquí hay otra historieta y acá hay otra historieta No te olvides que las historietas las puedes hacer a las imágenes y los cuadros que tú quieras Tú escoges Tú eres libre de hacer con creatividad tu historieta No te olvides que tu esfuerzo vale No te olvides que la historieta tiene imagen y texto Lo puedes dibujar Aquí hay una historieta de la empatía Bueno, ahí lo lees No te olvides que Goku Es también una historieta que tiene texto e imagen O la más conocida caprocita roja en un texto e imagen No te olvides de hacer tu historieta Esto es una historieta Y acá hay una niña que hizo una pequeña historieta Muy bonita sobre el coronavirus Más adelante haremos una historieta sobre el coronavirus Pero hoy día nos toca hacer una historieta sobre la convivencia Cómo podemos ser empáticos y convivir en paz Entonces en tu práctica He puesto dos preguntas Comenta sobre la gente que necesita ir a trabajar a las calles Y la gente que necesita quedarse en casa para no contagiarse ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas de la gente que necesita ir a trabajar? ¿Y qué opinas tú de la gente que necesita quedarse en casa para no contagiarse? Pues dice ¿Qué opinas? Y aquí escribes tu respuesta ¿Qué es lo que opinas sobre eso? Porque es importante ser empáticos Especialmente en la situación de emergencia sanitaria Debemos entender que la gente necesita trabajar Buscarse el pan de cada día Pero también necesitamos que la gente se cuide Y que no se aglomere Y que no nos contagiamos todos Y que este contagio siga aumentado Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opinas tú? ¿Eres empático con uno? ¿Eres empático con otro? Luego de eso, debes hacer tu historieta Yo te he dado seis cuadros para que hagan seis alternativas Si quieres hacerlo en más, no hay problema Pero yo te dejaba esta opción de seis Depende de ti Tú escoges ¿Listo? Estoy para ayudarte, chicos Que tengas muy buenos días Y a empezar a trabajar ¡Cuídate!